¿Qué tal, jugones y jugonas? Estamos en un caso muy complicado para nosotros, que es... No, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie para el canal, que es ni más ni menos que Build With Me, una historia donde encarnaremos el papel de una pequeña niña que ha perdido a uno de sus mejores amigos, y nos ayudará un esponjoso amigo, veramos. Vamos a empezar, nueva partida, episodio 1. El juego está en español, su titular en español es doblado en inglés. Build With Me, por Exordium Games. Vamos a ver qué tal está. Vamos a meternos un poquito, a ver, mi tacita de café. Hay una leyenda, ¿vale?, que dice que... Bueno, espérate. Perdonad, eh. Perdonad, perdonad, perdonad. Despierta, pequeña, despierta. Lo hemos bajado un poco, ¿vale?, así que se tiene que ir bien. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, es un Crick and Point! A ver la camita. Hablar con Billy. Esto era una pesadilla. Hay un incendio. Una ciudadana. La cosa es que no me sentía miedo a mí, como yo no estaba realmente ahí. ¿Eso fue en Paper City? No, no creo que lo. ¿Qué estás haciendo aquí, Millie? ¿Estás bien? Oh, no, mía. Algo terrible está sucediendo en Paper City. He venido aquí tan pronto como pudiera. Quisiera warnarte a ti y a tu hermano de no ir allí. Ah, a su hermano, ha perdido. Hostia, a click. Lo fue. Qué bueno. Qué bueno. Está bien, Millie, se lo pediré. Pero no estoy segura si él me escuchará. Nos dejamos en un... Es un malo que ustedes dos no están trabajando juntos más. Estas siempre eran tan buenos amigos. Pero por su razón, mía, por favor, no vayas a caminar solos. Claro, claro. Hay algo más que no te he contado. La razón por la que vine aquí todo el camino aquí. Hay un hombre que vino a la ciudad de Paper City hace un mes. Él está preguntando muchas preguntas sobre ti. ¿Qué hombre? Nos llamamos el hombre del Red. Hay muchos firellos en la ciudad de la última semana. Desde que se ha aparecido. Los oficiales están burrando sus heads en la pared. Y este hombre tiene una ciudad toda. Sua ciudad, mía, está llorando en miedo. Bueno, el Departamento de la Ciudad de Paper City no es conocido por su cabeza en el enfoque de la lucha contra el crimen. El mayor y el comisionero han usado una locura de la ciudad. Mucha gente está escapar. Hemos conseguido escapar a través de los tunnels de la ciudad, pero la mayoría de los estados no están cerca. Dijiste que nos escaparamos. Los chicos de la tienda me ayudaron a través de la ciudad. Hemos llegado a la sala de Flint, pero no era... Tengo que ir ahora, Millie. Voy a volver más pronto como pueda. Estoy bien, pequeña chica. Por favor, antes de ir. A ver, los libros que se está leyendo. Yo he leído todas estas. Algunas de mis favoritos son los aventuras de quien ha hecho lo ha hecho. Lo ha hecho como casi se ha llorado. No hay un I en el crimen, excepto por esa. Y el amor en otras palabras. Una revisión de diccionario. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver. Una caja de cartón. Creo que esta es llena de mis botellas raras. Unas gafas. Siempre es bueno. A ver, el arcón... También hay juguetes y esas cosas. Me ha encantado. ¿Esto qué es? ¿Me acaba de salir un lobo? Planta. ¿Me puedo llevar la planta? Pues me la llevo. Ya no, ¿no? Con... ¡Ay, eh, eh! Cajón. No, a ver qué hay aquí en el cajón. Oh, eso es correcto. Recuerdo que jugué con esto un par de días hace un par de días. Se cae en el piso y el lenz, hermano. Voy a tomar el magnífico conmigo. Pero mejor lo repararé antes de que lo vuelva a Ted. No creo que lo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Lápices de colores, radio, libro de biología... No, en el cajón. ¿En el cajón? Sí, sí, sí. No, en la caja. Nada. ¿En el cajón? Ah, pues mira. Vamos a ver en el cajón que hay debajo de la cama. ¡Ajá! Una pira. Una gran cantidad de... Cama, nada... Cosas de aquí... Esponjas. Que bueno, tío. Que me mola. Cuadros... No, cuadros, ventana... Ah, mira, puedo salir. Vale, pues nada. Vamos a ver al... Pero es que no puedo pegarlo. ¿Cómo lo pego? Vamos a ver. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? No quiero pasar nada, es que me mola. El rollito del jazz. El rollito del jazz. Y yo, play hard to get, como siempre hago. Finalmente, me da. Hemos hecho esto tantas veces, que he perdido el nombre. Tío, eres un osito, tío. Nos tienes que ayudar. La magia del alcohol. No hay mucho que hacer cuando estás retirado. Los hobbies no fueron mi copa de té. Sé que ella estando en mi puerta, con su chica en la estrés, significa malas noticias para mí. Y aún así, sé que estoy en la otra vez. El sol está lentamente seando, y la lluvia se vea pesada. La noticia dice que habrá un estrés esta noche. Tenemos tormenta. Chicos, tenemos tormenta, que lo sepáis. Ah, mira, tiene pegamento ahí. ¿Qué plan? ¿Tú has hecho este momento para ruinar mi vida? ¿Tú has hecho malas? ¿Tú has hecho malas? Hazme un saldo este momento, y me dejan de salir. Estoy ocupado. ¿Tú sabes que no me ayudaría? Solo me pregunté porque Millie insistió que te vayas. ¿Millie? ¿Estamos investigando las escuelas viejas de la vida? ¿Estamos tarde, Dall? ¿No deberías estar en la cama? Estaba en la cama. Millie me woke me up. Bueno, deberías pedirle a ella para ayudarte. Entonces, ¿estas diciendo que debería pedirle a una vieja, blinda, para ayudarme? Esa vieja, blinda, es más difícil que se ve. Ahora, si no te preocupes, tengo algo real que hacer. Oh, Dios mío, ¿estás aún me llena? Después de todo este tiempo? Realmente necesito tu ayuda y me prometí que te pedirle a Millie que te pedirle a mi. ¡Qué hombre! ¿Por qué me llena? ¿Por qué me llena? Me llena casi a un chibro gracias a ti. Me llena de un chibro. Uno de los chicos que hemos investigado es en mi chibro. Ah... Pocer en el club de cigarros. ¿Y dónde estabas? Te fuiste todo. Estaba siguiendo un lead. Um... En algún lugar de otro. ¿Sí? ¿Qué te encontraste? No mucho. No una cosa maldita. Escucha, doll. Tengo un buen set-up aquí. Llega, he estado haciendo algunos... Marillos celosos en la ciudad. Vaya. Tengo un regalo aquí, a la derecha. No. Tienes tu amigo, hombre. Tienes tu amigo, ¿tienes que hacer esto? Muy bien. Esto se mueve mucho mucho tiempo. Y es el camino. Así que, según Millie... Lo que... ¿Qué cosas? Como... Todo tipo malas cosas. Según Millie... El mayor se hizo un corte de ciudadano. No uno se permitió salir o entrar en la ciudad limitada. Ellos han conseguido escapar a través de la ruta de la torre de la torre de la torre. ¿Y? No sé si era este, eh. Bueno, no pueden. Me quitaron un chupado de un bebé, por dios, hombre. Pero era un agente secreto. O sea, qué bueno. ¿Qué? ¿Qué? Tu sombrero, tu nariz, el zapato izquierdo Mi hermano Tu sombrero Tu sombrero? No, estoy deslizando ese Tu magnifier? Eso es lo que sea, dulce Ahora seas un buen asistente y lo encontré Lo siento, tu asistente Sabes lo que quiero decir, ahora... Espero que esta glue será útil, mejor que la tomes conmigo Vamos a usar... pegamento No, a ver eso Ahí vamos, ahora solo necesito una lente Voila, un crimen perfecto que Ted nunca sabrá Se dice FBI Federal Bear Investigation Yo soy fan de este juego ya La lámpara... Aquí vemos una lámpara en su hábitat natural Se levanta hacia adelante, listo para descargar con un marco... Un realmente fascinante Ah, que bueno, tío ¡Ey! Me mola algo más duro No, hombre Viste, que bueno Te hablamos de crimenes Botella No, no No, no No, no Oh Colocación ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El otro día es mi amigo y eso Un vasito de agua Bueno pues Le vamos a dar a Ted la lupa Eso no es mi magnífico ¿Qué significa? Es un magnífico ¿Es magnífico y todo? No, este es mi magnífico Con el lema que me dice Lo que estoy seguro que te rompiste recientemente Has cambiado el lema con los ojos de tu mamá Y los mezclamos juntos con el color de los niños Eso es preposteroso Nunca lo he hecho Ok, no importa Esto lo hará, supuestamente Vamos a ir O disfrutar del plus, chicos Me mola, tío El color este ¡Qué mono, tío! No lo había visto Vale Vale Ahí va, Teddy Oh, lo he hecho tan rápido Que no lo he visto Ok, olvídalo Voy de vuelta Mr. Bear Sé que no te dejarías A la pequeña 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 ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Es tu exageración Después de ella? Escucha aquí Mr. Bear A la pequeña A la pequeña Ahora ¿Te limpias de ti? Sí, es cierto Mr. Bear Claro Mírame Por algún modo Deben irnos Vale Ahora al pasillo Mola, tío Mola Me gusta Me está gustando Me está gustando A ver El baño Esta es la habitación De Amber Esta es la puerta A ver, ¿el baño o la habitación de Flint? Vamos a la habitación primero. Ah, vale. Si hago doble clic, hace como un teleport rápido. ¡Hoy voy! ¿Quién es este? Hola, Rust. Se ha pasado un tiempo. Claro, Snoop. ¿Estás caminando la batalla? No hace tiempo. Finalmente tomé un poco tiempo para cerrar cosas. Él está pretendiendo que se retiró. Eso toma mucho de él, aparentemente. Bueno, no podrías haber elegido una vez que se retiró, Snoop. Las cosas están cerca de la ciudad de Bolling Point. ¿Qué pasa, Rust? Quiero decirte, Bear. Estoy tan confiante como los demás. Uno de ellos. Una cosa que sé es que estaba trabajando en el millón de estil un día. El lugar se rompió. ¿Has visto a Flint, Rust? Millie me dijo que podría estar desaparecido. Desculpe, pequeña chica. No he visto a tu hermano. Ah, mierda. Lo he visto muy rápido. Hemos escuchado rumores sobre algún hombre verde. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, claro lo hago. Es la verdadera razón por la que todo esto ha sucedido, Bear. Entonces, este verde aparece ahí abajo en el PC. Esto fue hace un mes atrás. Pese a los frutas primero. Gata la información. No nadie pensó nada de ello. Unos de robos bajos aquí y ahí. Es un buen trabajo con estos chicos, ¿sabes? Bueno, entonces, el fuego comenzó. He oído que un par de gente de la ciudad de Calde, que se juntan a un posse, tratando de combinar este bar. No hay nadie de ellos desde. Y esos chicos son mineros, Bear. Ellos son muy difíciles. ¿Quién es? Esos chicos, Ted. ¿Qué tipo de información es él? Bueno, aquí es el raro, Snoop. He oído que estaba preguntando muchas preguntas sobre nuestra hermosa, aquí. Eso es por qué estoy aquí. Después, Doris y los chicos dejaron la ciudad, me decimos venir aquí y asegurarme que Amber esté segura. Ahora, no te vas a tragarla en una de tus aventuras adecuadas, Bear. ¿Estás brindando? En todos modos, ¿por qué hubiera este hombre los logros? ¿Sabes algo sobre esto, doll? ¿Alguien con la vida que estás haciendo? Aparte de mi, quiero decir. ¿Un chico, tal vez? No seas inteligente. Nunca he oído de este hombre raro hasta la noche. Además, tú eres el único hombre en mi vida, Bear. ¿Quién está inteligente ahora? ¿Qué tipo de información es este hombre después, Rust? ¿Habrá no te contigo sobre esto? Él está preguntando a una pequeña chica aquí. ¿Está bien? Él está bien. Él está solo dormido y grumpy. Y, como, totalmente no lleno. No, estoy bien. Estoy solo dormido y grumpy porque me hacía en el medio de la noche en algún raro de coche. Un placer de chicas. Nice to see you two again no long after all these years. Mmm. Este. We've heard the city is in lockdown. Sure is. Been like that since the mill exploded. The official statement is that there was a gas leak down in the basement. Ehh... Entonces, nadie puede entrar ni este. So no one leaves or enters the city at this point? That's what the lockdown implies, Bear. Folks are still escaping, though. Yo he escuchado que algunos de ellos llegaron a través de los túneles. Esos chicos de Mugshop fueron los primeros a ir. Y el pobre viejo Millie. Mira que ella llegue aquí de seguro. Millie está en mi habitación. Ella está descansando. Bendiga tu corazón, pequeña chica. Yo estaré aquí en el salón. Cuidado. ¿Puedes hacerlo, Rust? Te pareces un poco cansado. Yo no soy nadie, pequeña chica. ¿Alguien búster intenta pegar un poco rápido en mi? Le daré un poco de música de chino antes de caer un diablo en él. Chondeadora, dea. Chondeadora. Además, su hijo estaba abajo en el medio cuando lo sucedió. Él no tenía un poco de aire para nosotros. Este. ¿Cómo escaparías? Yo usé el puente de estúnel de mantenimiento. Pero la cosa estaba cerca de colapsar. Creo que se cerró completamente después de lo que llegué. ¿Sabes algo sobre el rey Yellow King? No, realmente. Creo que dejaron la cosa abierta. Como, abierta a interpretación. A ver, la habitación de padres... El despacho. Genie. Esto es el agujero en la pared. Vamos a ver si podemos coger algo. No. Un libro, titulado... Tienes muchos estudiantes. Un reloj de arena. Se ve muy bonito. El santo, espero que viene de... Ese chico malvado, vendrá estos en el mercado local. Así que el santo... No. Un lugar de distancia. Claro, el desierto. Vale, el cajón de puros. Eww, cigarro de todos los lugares del mundo. Un libro de... Niusto, no... Es... Boney, Más, Un libro de la tienda. Va a ser... Muy rompable. No hay nada... ¿Está toda la nubes? Lo va a romper, seguro. No creo que se lo quede. No, no, no. ¿Cuadro? Algo. Cuadro. El Pulitzer. Diceñitos. Joder. Cajonera. A ver qué hay. El hueco está aquí. O sea, ya sabemos por dónde tenemos que ir. No hace falta, hombre. Yo tengo aquí de todo. Vale. Necesitamos. No veo ya más. Pues nada. Me faltará una pila. Que no la he encontrado. Pero bueno, supongo que sí. Es el de Rusty. Lo puedo sacar para afuera. Las patitas. Esta caja lleva a la rueda de Flensra. Vámonos, Ted. Me desculpe, doña. Así que se cae en el... Ve, las patitas tendrán en mi esposa. Y luego tengo que tomar un baño. Y es una mierda. Esta caja lleva a... Vámonos, Ted. Me desculpe, doña. Ve, las patitas. Es una mierda. Aquí. Ven demasiadas películas estos dos, eh. Pero me gusta, me gusta. Tiene su... A ver si Rusty tiene una pila. No, 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 no. Rust, necesitamos un... ¿Qué es esto, Bear? Rusty, necesitamos una batería para nuestra flashlight. Pensaba que... Claro, tengo baterías. Te daré una batería. Me tengo que cerrar. Nosotros podemos tomar un poco de eso, Ed. ¿Por qué no te restos tus ojos un poco y dejame in? ¿Tú? No desculpe, Bear. Me respeto... No creo que podrías manejar este hombre rojo de tu propio. Deberías cuidar de... ¿Estás diciendo que no estoy cualificado para la guardia de la guardia? Hay una botella de arroz en mi mesa que está llorando. Podemos mantener un cuidado para quien sospechoso en el momento. Además, esa buzada de negocio de hace un par de años. Yo era el que llevó ese asunto malo a la cara. ¿Estás tratando de jugar, Bear? Eso se fue tan alto, no hay posibilidad de que... No parece que hubiera una fuza ahí, Rust. Es yo que rompé ese... Tengo el registro y los créditos. Me enviaron a la compañía. Ok, ok. Settle, vamos a hacer un acuerdo. She said, I just wanted to make sure you're not Can't give us just one battery. The hell is this? She knows she's just playing you're soft I don't and amber move away. Oh my god, TED you're not supposed to read the brackets Keep it rollin we should get to my office A lo mejor en la habitación de los padres Encontramos alguno Sofá, puerta Ah no, planta gigante, nada Sofá Hala, pues nada, venga Vamos a El aseo A ver si hay algo Ya sabemos para qué la linterna Pues mirad, como llevamos media hora exacta Media hora exacta, pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente Seguiremos, vale, la aventura de Amber y nuestro amigo Teodorian Le voy a llamar así, Teodorian Y espero que os haya gustado, la verdad A mí me va a gustar porque Son ositos, ositos mola Y nada, hasta pronto jóvenes y jóvenes